Hablar en positivo tiene sus ventajas. Sean fijado cómo nuestras palabras en ocasiones pueden herir a otras personas. Pueden tener un impacto en el estado emocional de los que están a nuestro alrededor. Necesitan saber que hablar en positivo encierra disímiles razones para mejorar nuestra salud mental. Hablar en positivo es Mostrar candidez y respeto al hablar Impulsar las buenas vibras, los buenos pensamientos Elevar nuestra autoestima y la de los demás Ser capaces de encontrarle el lado bueno a las cosas ¿Qué beneficios tiene utilizar un lenguaje positivo? Mejora nuestra calidad de vida Nos hace sentir bien, mejores preparados y capaces de enfrentar cualquier situación. Vemos la vida de manera diferente, a pesar de los obstáculos. Transmitimos paz, tranquilidad y empatía. Nos reconforta el ánimo y las ganas de vivir. Nos permite vivir más tiempo y con una mejor salud. ¿Qué ocurriría si utilizamos este lenguaje con los niños? Sería una excelente opción. La forma en que nos comunicamos con nuestros hijos determina nuestra relación con ellos. Pero, ¿cómo lo hacemos? Manteniendo el contacto visual a la hora de hablar. Permita que él también se exprese y diga su opinión. Hágale preguntas abiertas que pueda responder con algo más complejo y extenso que un sí o un no. Utilice un tono suave, tranquilo y coherente. Mantén el contacto físico dándole la mano o con una caricia. Destácale sus cualidades siempre que puedas. ¿Qué ocurre en el niño cuando le hablamos positivamente? Los niños comprenderán mejor el sentido de las normas que ponemos. Actuarán de forma independiente y autónoma. Se elevará su autoestima. Habrá un clima más armónico en casa. Mejorarán sus habilidades sociales. Los niños descubrirán sus capacidades evitando rabietas, gritos y enfados. Evitemos el no y nos llenaremos de un sí, que nos alegrará la vida. Por nosotros, por nuestros hijos, por la familia, vamos a practicarlo. Gracias. Gracias. Gracias.